Y el Centro para la Defensa del Consumidor presentó su propuesta de incremento al salario mínimo. Veamos en qué consiste. Cientos de personas en el país viven con un ingreso por debajo de los 200 dólares. Conocer que se analiza un posible aumento al salario mínimo despierta una esperanza. Así como estamos ahora con tanto impuesto, creo que sería lo más recomendable o lo más conveniente. Entonces le entregamos la solicitud al presidente y a la señora ministra. Muy bien. La propuesta del Centro para la Defensa del Consumidor consiste en aumentar el salario mínimo a 400 dólares, pero además eliminar la tabla de sectorización, la cual actualmente comprende nueve salarios de acuerdo a la actividad económica que se realiza. No se debe de estar haciendo una diferenciación de una canasta básica urbana y una canasta básica rural. Eso es crear más condiciones de inequidad que desde el año de 1992 no se actualiza precisamente la canasta básica. El salario mínimo para el sector comercio y servicios es de 251 dólares con 70 centavos. Y el costo de la canasta básica urbana es de 203 dólares con 45 centavos. Hay condiciones para que pueda llevarse a cabo un fuerte ajuste al salario mínimo que pueda en realidad reivindicar todas las necesidades básicas y elementales a la clase trabajadora de nuestro país. Desde el 19 de noviembre hasta el 18 de diciembre se recibirán las propuestas de los diferentes sectores para su análisis en el Consejo Nacional del Salario Mínimo durante los tres primeros meses del 2016. Hasta ahora son cinco las que se han presentado, entre ellas la de la ANEP, que consiste en un aumento porcentual durante los tres próximos años. Tres años, 9% de forma gradual, 3% en el 2016, 3% en el 2017 y 3% en el 2018. Me parece en realidad que no llena las expectativas de la clase trabajadora. Nicaragua es menos productivo que nosotros, pero nosotros estamos lindando, compartiendo los salarios más bajos de Centroamérica con Nicaragua. No obstante, de gozar de niveles de productividad. El Ejecutivo, por su parte, ha sostenido en diversas ocasiones que la cifra debería rondar los 300 dólares, pero será la instancia tripartita conformada por el sector patronal, laboral y gubernamental quienes tomarán la decisión consensuada. El aumento al salario mínimo debe entrar en vigencia a más tardar, a mediados de 2016. Con imágenes de Adalberto Cruz, este es un informe de Alejandra Canales.